De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez por tu forma de ser, por tus ojos de miel, por tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás, me arrepiento. Y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejara pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejara pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejara pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejara pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor no sé qué haría yo. Mi mejor persona, reinos de todo, hacernos mil domas. Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra vida. Mi meta contigo es mirar adelante y nuestro amor sea lo más importante. Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte. Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más. Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar. Mi meta contigo es darte una sorpresa, un febrero 14, llevarte a Venecia. Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa. Mi meta contigo es que tengamos hijos y que nuestros hijos nos regalen nietos. Mi meta contigo es seguir siempre juntos hasta hacernos viejos. Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar. ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí. El amor en la mirada no puede esconderse. Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña. Tú no eres mi opción, eres mi prioridad. Contigo quiero estar mil años más. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste. Y compartiré tu alegría y también tus momentos felices. Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber en qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias. Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste. Y compartiré tu alegría y también tus momentos felices. Quiero que duermas en mi cama y me digas que me amas haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias. Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. ¡Gracias! 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 Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometenla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos. Para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le es permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió ¿No han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Para ustedes dos. Al igual que para sus papás, quienes están aquí presentes, sus familiares. Y no solamente es un momento muy especial, sino también un momento posiblemente de muchas emociones y sobre todo un momento de gracia. Un momento de gracia porque Dios se hace presente entre nosotros. Dios está aquí con ustedes y con nosotros. Y es Dios mismo quien va a darle su gracia en ese sacramento de matrimonio. En un sacramento en el cual ustedes van a unir su vida para siempre. Y lo van a unir prometiéndose varias cosas, entre ellas amor y fidelidad. El día de hoy escuchamos de Jesús que no es lícito, o sea que no es permitido que una vez que Dios une a un hombre y una mujer, que haya una separación. Es por eso que en la primera entrevista se les preguntó a ustedes, ¿están conscientes? ¿Conscientes significa que aquí en su mente, en su intelecto, pero también en su corazón, entienden firmemente que el sacramento de matrimonio en la iglesia católica es para siempre. Y que nunca más se van a poder casar nuevamente en la iglesia, en el cual ustedes hacen esa promesa el día de hoy. El día de hoy empiezan su vida matrimonial en ese sacramento. Y dice que hermoso, es la ceremonia de una boda donde públicamente, y aún todavía más importante, en presencia de Dios, se están diciendo ustedes mutuamente, yo me entrego a ti. Dice, me estoy en tuyo, para ser tuya. Y te prometo serte siempre fiel en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de enfermedad, pero también en los momentos de salud. Siendo dos jóvenes, los felicito por estar aquí, por estar dispuestos, y permitan invitar a que, muy presentes aquí, ustedes sientan la presencia de Dios. Porque Dios está aquí, y Dios es quien va a impartir su gracia para unirlos para siempre en ese sacramento. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Han venido aquí para que el Señor, ante el ministro de la iglesia, y ante esa comunidad cristiana, consagre el amor de ustedes con su sello. Ese amor Cristo los bendice abundantemente. Y con un nuevo sacramento, a ustedes, a quien por el bautismo ya santificado, los va a enriquecer, y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad, y puedan así cumplir con la obligación del santo sacramento del matrimonio. Así pues, ante esa comunidad, sus papás, sus familiares invitados, y nosotros, que somos la iglesia, les pregunto su intención. María y Lisandro, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, y sin que nada, ni nadie los presionara. Sí. Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en el sacramento del matrimonio durante toda su vida. Sí. Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé, y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí. Así pues, ya que quieren establecer el santo sacramento entre ustedes, les voy a pedir que unan sus manos, por favor. Véanse a los ojos. Y van a repetir después de mí estas palabras. Y estas palabras es lo que hace este sacramento. Primero el novio, y después la novia. Y permitan que estas palabras salgan desde lo más profundo de su corazón. Yo, Lisandro, te quiero a ti, María, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías, y en las penas, en la salud, y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que ha manifestado ante la iglesia, y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acabo de unir, que no lo separe el hombre. Amén. Los anillos, por favor. Bendice, Señor, y consagra a Lisandro y a María en su amor mutuo. Que esos anillos sean un símbolo de fe verdadera el uno en el otro. Y siempre recuérdales de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy a invitar a sus padrinos de honor que pasen aquí enfrente, por favor. A Rigoberto y a Jairo. María. María. Viendo de ella, por favor. Recibe este anillo. En señal de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lisandro. Recibe este anillo. En señal de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te pedimos que bendigas estas arras como símbolo de la bendición que derramas sobre Lisandre y María. Que nunca les falte lo necesario y siempre tengan una fe profunda de conocimiento de tu Hijo, nuestro Salvador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María. María. Recibe estas arras. Son prendas del cuidado. ¿Qué tendré? De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Amén. Lisandro. Recibe estas arras como prendas de la bendición de Dios y signos de los bienes. que vamos a compartir. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 démosle un fuerte aplauso a los novios por favor que se esperen ahí un poquito más adelante y 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